El día de hoy lo que busca es concientizar a toda la sociedad, esto se está haciendo en toda la Argentina. La Agencia Nacional de Seguridad Vial eligió Salta para también intensificar acá lo que es la promoción. Y puntualmente lo que se busca es la concientización y la prevención del rol que cumple el peatón y los conductores que tenemos que tener respecto a los peatones. Entonces, el modo de hacerlo es muy simbólico y significativo porque lo que estamos haciendo es que estamos en una esquina bastante importante de Salta, en donde desde la Dirección de Seguridad Vial de la Policía, Sebi y Leduve, son dos personajes que son bastante conocidos acá en Salta, por toda su campaña en lo que es prevención, informan, previenen a la gente cómo deben cruzar la senda peatonal. ¿Cuál es la reacción de los peatones? La verdad que es bastante positivo porque inclusive el hecho de bajar el cordón ya es un momento de inseguridad, siempre hay que estar arriba de la vereda antes de cruzar la calle. Bueno, con eso ellos juegan un poco, interactúan y la verdad que tienen un carisma bastante especial para transmitirle eso a la gente y bueno, podemos llegar a hacer un poco de prevención. ¿Y la gente a la hora de cruzar, respeta los semáforos, sabe esperar? Y podemos ver, no sé si un poco, deben haber tomado algunas tomas y somos un poco impacientes, ya estamos abajo de la vereda, vemos que no viene ningún auto y ya queremos cruzar, por más que el semáforo no nos advierta lo mismo. El uso, por ejemplo, también del celular genera cierta distracción a la hora de cruzar la calle y es muy importante, bueno, que justamente este mensaje se pueda llegar a todos y vaya concientizando. Seguramente, bueno, muchos accidentes que se producen, porque se arman la calle. ¿Ustedes manejan estadísticas? Sí, el año pasado, muy buena pregunta, el año pasado fue, digamos, se calcula en función de los vehículos en los que la víctima participaba, ¿sí? Entonces, en primer rango estaban las motos, después el automóvil y en tercer lugar está el peatón. Gracias. Gracias. Gracias.